En sesión, el IECRO aprobó los convenios de colaboración con los ayuntamientos de Tulum y Puerto Morelos para coadyuvar en la organización de las elecciones donde se habrán de elegir a las y los integrantes de las alcaldías, delegaciones y subdelegaciones municipales. Se encargarán de la capacitación al personal como a los funcionarios municipales correspondientes que organizarán dichos procesos electivos y en el suministro de diversos materiales que se utilizarán el día de la elección prevista al efecto en las mesas receptoras de votación en las elecciones antes señaladas y los dotará con materiales como mamparas, tintas indelebles, urnas, entre otros elementos para la elección de sus autoridades locales.